Gracias por venir. Siempre, siempre, siempre. Buenos días a todos y a todas. Es un lujo para mí poderme dirigir a este auditorio porque reconozco que me emociona estar aquí en Toledo, delante de tanta gente, después de unos meses en los que todos hemos echado en falta esta cercanía humana. Y también dar las gracias no solo a quienes estáis aquí escuchándome, sino a quienes están detrás de sus pantallas porque eso es lo que tiene la magia de la tecnología, que nos acerca a todos en una causa común como es la que hoy se está tratando en esta jornada. Los que estamos aquí y los que están detrás de las pantallas creo que estamos todos ya empueblados. Y Manuel Campo Vidal es el responsable de, si tenía alguna duda, dejara de tenerla. Leí su libro cuando lo publicó, el de la despoblación, y sigo sus trabajos en la cátedra. Y es verdad que todo lo que él está haciendo para sensibilizar a las personas con esta realidad social es muy importante y muestra de ello es la jornada que hoy organiza la Fundación Eurocaja Rural, a quien agradezco también que me haya dado la oportunidad de hablaros de mi empresa. Estamos aquí... A ver... No me va. Ahora, vale. Bueno, yo soy Cristina Ruiz, me ha presentado Manuel, tan amable como siempre, soy la responsable de Relaciones Institucionales de Amatec Group. Y Amatec Group es un grupo de empresas, de consultoría, que ofrece servicios y soluciones digitales, desde la automatización de procesos hasta desarrollos a medida, pero siempre generando valor para el cliente. Y estamos hoy aquí en esta jornada porque hemos desarrollado una plataforma de contenidos pensada fundamentalmente para las personas mayores y en entornos rurales. No sé por qué no. Perdón. Ahora. Ahora sí. Bueno, Amatec... Sí. Ah, vale. Ah, lo siento. Bien. Decía que somos una... Somos un grupo de... Ya, era bastante obvio, ¿no? Somos un grupo de empresas. Somos de Bilbao, pero estamos en todo... En varias ciudades españolas, también en Portugal y trabajamos también aquí en Castilla-La Mancha. De hecho, os he puesto en la pantalla algunas de las empresas que ya han apostado por este territorio, que es buque insignia en políticas contra la despoblación, con algunas de nuestras principales alianzas estratégicas. Y aquí la tecnología tiene esto, que también nos acerca a las personas, ¿no? Y hace, en el último mes y medio, pues ya es la tercera vez que vengo a este territorio. Estoy encantada, me hace mucha ilusión. Ayer estuve en un acto en la Universidad de Castilla-La Mancha con Huawei y hace un mes y pico, pues en la inauguración, aquí con el presidente Paje saludando, del Centro Regional de Innovación Digital. Está claro que este territorio se cree, este discurso está haciendo políticas muy importantes y por eso creemos que Amatec debe implicarse más en esta tierra y con esta causa. La realidad nos la han descrito muy bien. No tiene por qué ser un problema, pero sí que es una realidad. La población mundial está envejeciendo. En el caso del continente europeo nos está suponiendo una desventaja geoestratégica competitiva clara. En los temas tecnológicos y digitales eso es también una pelea mundial la que se está librando con estos temas. Pero en España esto es más acusado y en algunos sitios más acusado aún. Sería el caso de Castilla-La Mancha. Nos han dado ya muchos datos, con lo cual simplemente señalar lo que allí me refiero, que en los municipios menores de 2.000 habitantes es donde más acusan este envejecimiento con muchísimas personas, con un porcentaje de la población mayor de 65 años. Entonces, son dos realidades que se están retroalimentando, el envejecimiento y la despoblación. Y eso hay que revertirlo y pensamos que la tecnología también puede contribuir puede contribuir a ello. Hay muchos hogares en España unipersonales que viven solos. No significa que sea una soledad no deseada, pero en muchos casos sí que ocurre. Y esto además está afectando más a hogares donde las personas son mayores. Y esta es una realidad que además se está incrementando con el paso de los años. En el caso además de Castilla-La Mancha, los datos lo que indican es que es también más acusado este proceso y esta tendencia que en otros lugares de España. Entonces, ¿por qué estoy yo aquí? Porque podían estar muchos de los técnicos que trabajan en mi empresa. Somos más de 450 personas distribuidas entre España y Portugal. Porque hay mucho despliegue tecnológico detrás de esta plataforma. Pero estoy yo porque lo hemos incorporado a nuestra responsabilidad social corporativa. Creemos que si para algo tiene que servir la tecnología es para acercarnos a las personas, es para humanizarnos, es para facilitarnos la vida y no estamos dispuestos a consentir que haya brechas digitales por razón de edad o por razón de zona de residencia. Y por eso ya hace tiempo nuestro equipo de innovación, incluso antes de la pandemia, que se encuentra radicado buena parte de él en Oporto, desarrolló una plataforma dirigida a las personas mayores para poder acercarles también a la tecnología y que dejaran de sentirse tan aislada. Queremos que sea accesible, queremos que sea inclusiva, que sea integradora y que pueda permitir a todas las personas mayores no sentirse excluidas de esta revolución digital que ahora se acelera mucho más con los fondos europeos y con la pandemia. ¿Qué ofrece esta plataforma? Muchas cosas. Se están interesando administraciones, como es lógico, pequeños ayuntamientos, también residencias, también aseguradoras. Y lo que queremos es que se haga medida de las necesidades, sobre todo que se escuche al cliente, que se escuche a las personas. ¿Qué quieren? ¿Quieren entretenimiento? ¿Quieren asistencia? ¿Quieren cuidados? ¿Quieren contenidos? Las personas mayores a veces sienten que se quedan al margen de todas estas realidades que lo ven en sus hijos, los ven en sus nietos y que a ellos, no digo a todos, porque hay excepciones, les parece casi hasta una cuestión de ciencia ficción. Entonces, con esta plataforma que hemos desarrollado, lo que también hemos hecho es incorporar muchos contenidos de cosas que les interesan a ellos, nutrición, gastronomía, contenidos locales de cosas que ocurren en su pueblo, incluso los hay que nos están solicitando el poderse dirigir directamente a este colectivo. Hoy en día no hay ningún ayuntamiento que quiera dirigirse a los jóvenes como público que no utilice las redes sociales porque casi no consumen televisión. Pero también es cierto que las personas mayores no consumen tanto ese tipo de medios y lo hacen más a través de las televisiones locales, por ejemplo, las generalistas o a través de radios locales. Y por eso, con una plataforma amigable, fácil de usar, que pueda acercarse a las personas con lo que quieren, con los contenidos que ellos quieren, que necesitan. Estamos comprobando que está generando interés, ya lo había antes de la pandemia. Sí que es cierto, me suele gustar contar cuando hablo de este proyecto, que generó mucho cariño en el equipo de innovación de mi empresa. Yo no sé si es porque al surgir en Portugal, que tienen también muchas zonas despobladas y mucha gente mayor y tienen una consideración social, que es cultural, que es sociológica, hacia la gente mayor que les hace ser más sensibles a esta causa. Y por eso, las personas que se implicaron, técnicos, programadores, tecnólogos, de media, treinta y pocos años, lo cogieron con tanto cariño. Por muchos motivos, porque todo el mundo debiéramos ser empáticos con esta causa, de que todo el mundo tendríamos que empueblarnos, porque quien no es de pueblo, tiene pueblos de referencia. En mi caso, esos pueblos son Mugaire, que es el de mi madre, en Navarra, en el Valle del Baztán. En el caso de mi padre es Guriezo, que es en Cantabria. Y por razones familiares y vacacionales, en mi caso sería también Navaleno, en Soria. Y al final, tenemos que sensibilizarnos. Aquí tenemos que salir más convencidos y las empresas que nos dedicamos a estas cosas no podemos solo querer hacer negocio en los sitios donde se concentra más gente y donde teóricamente hay más oportunidades, sino que también tenemos que comprometernos y evitar que toda esta transformación y revolución digital que ahora se acelera con los fondos, acabe generando no una brecha digital que ya existe entre zonas despobladas, sino entre gente mayor y gente joven, sino que no se produzca un abismo cuando todos estos fondos se implementen. Muchas gracias.